Para dar inicio a este talento académico, invitamos a nuestro primer conferencista, la señorita Daniela Swichkart, del Sprach Institute, Instituto Cultural Colombo Alemán, quien hablará sobre el trabajo y estudio en Alemania, pero antes un pequeño perfil. La señorita Daniela es la directora cultural y de comunicaciones del Instituto Cultural Colombo Alemán, hace tres años llegó a Colombia, anteriormente vivía en Alemania, en Múnich, donde trabajan empresas internacionales en la parte de comunicaciones y marketing. Según su información dual en el área de comercio e industrias, se especializó en la gestión económica y las lenguas. Por favor, demos una bienvenida a la señorita Daniela. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela Swichkart. ¿Me entienden, cierto? ¿Si hablo en alemán? ¿Si sigo en alemán? ¿O mejor en español? En español, bueno. ¿Todavía lo dejamos hoy en español? Bueno, mi nombre es Daniela Swichkart, soy del Instituto Cultural Colombo Alemán. Acá pueden ver nuestra casa, es sobre la séptima con cuarenta y dos. ¿Quién ya conoce el Sprachinstitut? ¿Quién ya ha escuchado? ¿Nadie? ¿Conocen el edificio? ¿Tampoco? Bueno, cuando están la próxima vez cerca, sobre la séptima con cuarenta y dos, al frente de la Jabriana, con mucho gusto pueden ingresar, conocer nuestro edificio, nuestro Instituto Cultural Colombo Alemán, que es un ambiente muy especial, típico alemán, entonces cuando quieran, están todos súper bienvenidos. ¿Quién quisiera saber de ustedes? ¿Quién más o menos ya tenía acercamiento con el idioma alemán? ¿No? ¿Nadie? ¿Saben una palabra? Bueno, hacemos algo, pues yo les saludo en alemán y cuando nos despedimos también lo hacemos en alemán, ¿vale? Entonces el saludo principal sería, ¡Halo! ¿Halo? ¿Halo? Fácil. Y la despedida, por favor, cuando salen ahorita del auditorio, lo hacemos otra vez en alemán. Que sería Tschüss. Tschüss. Súper fácil, ¿cierto? Entonces ya tienen dos palabras en alemán. Rápidamente quiero contarles un momento del Instituto, pues obviamente el enfoque de nosotros es la enseñanza del alemán. Tenemos diferentes cursos, diferentes intensidades, quiero invitarles, estamos afuera, también con un stand, entonces con mucho gusto pueden pasar, preguntar por los cursos, los precios. Y tenemos un convenio muy especial con la Santo Tomás. Por el convenio ustedes reciben 20% a la inscripción de su curso alemán. Entonces realmente es un descuento alto y pues quiero invitarles a Stand para que puedan recibir más información detallada del Instituto. Bueno, hoy queremos hablar un poquito de estudiar y trabajar en Alemania. Bueno, ¿cuáles son las razones por qué estudiar en Alemania? ¿Por qué a ustedes les interesa? ¿Por qué? ¿Por los avances tecnológicos? Ajá. ¿Por las escuelas del mundo? ¿Por qué se está en el mundo? Exactamente. También la educación está en un nivel muy alto, en el nivel mundial. De pronto ya saben también en Alemania las universidades públicas no tienen un valor de matrícula. Entonces lo que ustedes pagan en Alemania para sus estudios en una universidad pública es un valor pequeño de administración. Digamos que tienen que pagar por semestre, pero no hay un valor como tal en general como para el semestre. Entonces también es un gran ventaja. Obviamente saben, Alemania es un país seguro, estable, la economía también está relativamente estable y tenemos muchas empresas, digamos que son reconocidas para el país. ¿Cuáles son como unas empresas alemanas que conocen? Unas marcas. Volkswagen, Automotriz, ¿algo más? ¿Escucharon de Siemens? Bueno, la cerveza, pues también es una empresa fabricante, ¿no? Bueno, lo que ya les contaba, no hay matrícula en las universidades. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Claro, la vivencia en Alemania es un poco más costosa, pero pues normalmente los salarios también son mucho más altos. Si ustedes llegan como estudiante a Alemania, tienen la visa de sus estudios, tienen el ingreso de la universidad, ustedes normalmente pueden hacer un trabajo adicional para ganarse un dinero adicional. Más de poquito salió un anuncio del DAAD, de pronto escucharon de ellos, que Alemania es el país más seleccionado por estudiantes de diversos lugares del mundo. País número uno de Europa y el ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de los extranjeros. Entonces, Alemania cada vez es más interesante para los extranjeros para estudiar. Y acá pueden ver también la cifra de colombianos en Alemania que ya subió al segundo lugar. Entonces, así pueden ver que sí es posible, sí, hoy en día hay muchos extranjeros, hay muchos colombianos que están estudiando, están inscritos en universidades en Alemania. Entonces, creo que es una cifra que les demuestra que sí se puede. Claro, el alemán, yo lo puedo entender que no es tan fácil, pero es posible, solo depende de ustedes, qué tan juiciosos están, qué posibilidades pueden hacer, pues estudiar alemán anticipadamente, porque todo es un proceso. Alemán tampoco se aprende de hoy a mañana, pero yo también necesitaba mi tiempo para aprender español, así que todo depende de nosotros. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Obviamente tendrían que saber qué quieren estudiar, qué es su carrera, qué les interesa, y pues tener muy claro qué quieren hacer en Alemania. Con esa información pueden obviamente entrar a buscar en internet, hay muchas páginas que les da primera información, porque, como pueden ver, hay más que 18 mil programas en Alemania, eso significa es que tenemos muchísimas universidades, y no solo en las ciudades principales, como Berlín, Ñone, Chamburgo, sino tenemos muchas otras ciudades más chiquitas, pero son casi prácticamente ciudades universitarias, porque 90% son estudiantes, y también las carreras, los programas y las universidades son muy reconocidos, entonces significa que no buscan solo por las ciudades principales, sino en toda Alemania, en diferentes ciudades hay muy buenas carreras, solo ya depende, digamos, qué eligen y mirar cuál universidad sería la más adecuada para ustedes. Bueno, acá el DAB, de pronto ya escucharon, si no les recomiendo tomarse una foto de la página, porque ellos tienen como un Higher Education Compass, donde ustedes pueden buscar sus carreras, pueden mirar, digamos, qué hay, posgrado, maestrías, dónde están las universidades, qué son los requisitos, entonces les recomiendo mucho esa página, para la primera búsqueda, y también el DAB, que es como el intercambio académico entre Alemania y Colombia, ellos manejan muchas becas, entonces también les recomiendo revisar las becas que ellos manejan, a ver si cumplen los requisitos, y si de pronto se pueden aplicar. Bueno, acá en general también les comparto unos enlaces, que pueden ser muy útiles para la primera investigación que quieren hacer, por ejemplo, estudiar en Alemania, la primera página, allá encuentran también mucha información, cómo es estudiar en Alemania, cuánto cuesta, qué papeles, cómo es la cuestión de la visa, entonces debajo vean el ranking de universidades, del DAB, como yo les mencionaba, los programas que hay, y pues está ahí en Alemania, en Deutschland, es una página muy, muy recomendada, porque es como información general, para que ustedes saben también un poquito más, cómo es la vía, finalmente en Alemania. Bueno, ¿tienen preguntas sobre estudiar en Alemania? Sí. ¿Un estudiante de Bachelet cuánto se necesita mensualmente para permanecer? ¿Cuántos estudios? Pues eso siempre depende un poquito, depende en dónde tú vives. ¿El promedio? Sí. Por ejemplo, lo que hay ahorita es, normalmente, si tú vas por tu propia cuenta, te inscribes en una universidad en Alemania, y te aceptan. Ellos te piden una cuenta bloqueada. ¿Sí? Esa cuenta bloqueada, pues tú lo tienes que crear, y con esa cuenta, pues ya lo tienes el dinero en esa cuenta en Alemania, y con eso tú puedes sacar un valor mensualmente, que yo sé son creo que 10 mil euros, que tú tienes que tener en tu cuenta bloqueada, al principio que entras a estudiar. Entonces, creo que es como un promedio, que uno calcula, que uno necesita son como 500, 600 euros, mensualmente. Pero pues depende, obviamente, de ustedes, cómo viven, viven en un viviendo pues compartido, o tienen un apartamento, eso siempre depende, pero pues normalmente se puede vivir relativamente económico, y también ustedes tienen la posibilidad de trabajar ciertas horas con su visa. ¿Dentro de la capacitación ustedes tienen a nivel tecnológico, o solamente a nivel de pregrado, de la universidad? Obviamente también tenemos una muy buena formación tecnológica, ¿tecnólogo? ¿Se llama así? Sí. Nosotros lo llamamos Ausbildung System, ¿sí? Entonces es una formación dual, donde ustedes, depende de la profesión, se pueden aplicar más o menos con un nivel B1, que normalmente nosotros, por ejemplo, lo manejamos en tres cursos, y con ese nivel, ustedes se pueden aplicar a las empresas, directamente a las empresas, donde ustedes reciben un lugar para hacer su formación, que dura más o menos entre dos y tres años. Y al mismo tiempo que ustedes trabajan en la empresa, reciben un dinero, es bastante alto, y al mismo tiempo van a estudiar como, sí, depende, dos, tres veces a la semana, se van al, sí, para estudiar, y al mismo tiempo trabajan. Entonces eso es un sistema muy positiva, es muy exitosa, y pues lo bueno es que ustedes al mismo tiempo, desde el primer día, tienen un salario, que no es tan poquito, y la ventaja es que ya tienen acceso a la empresa, y normalmente la idea es de la mayoría que quedan después de su formación, que se quedan de una vez con un puesto en la empresa. Bueno, hablamos un poquito sobre el trabajo en Alemania. Pues obviamente también hay sus ventajas en tener un trabajo en Alemania, acá pueden ver unos, el horario laboral, el promedio son 38 horas, los viernes normalmente terminan más temprano, pero obviamente hay que trabajar las horas en otros días, ¿no? No es que digamos los viernes tú puedes ir relajado, no, pues eso significa que de lunes a jueves tú trabajaste unas horas extras para que puedes ir el viernes más temprano, y pues aprovechar el fin de semana que es entonces un poco más largo. Acá los días de vacaciones, en total, pues un promedio de 41 días al año libre, pues obviamente Alemania de pronto para que lo sepan al futuro no tenemos tantos festivos en Colombia, entonces eso obviamente queda una gran ventaja trabajar en Colombia, pero como ven, entonces en total los años de vacaciones. ya hemos hablado obviamente de las empresas, hay muchas empresas reconocidas de producción, de negocios de Alemania, ¿había una pregunta? ¿Cuál es el ingreso mínimo de la pandemia? El ingreso mínimo, no tengo exactamente la cifra, pero creo que hoy en día es entre 600 y 800 euros, ¿600 euros? Sí, más o menos, no estoy segura cómo está actualmente la cifra, pero es digamos el ingreso mínimo mínimo que tiene que pagar una empresa, pero normalmente si ustedes tienen una profesión normal, tienen un empleo fijo, estable, de una semana de 40 horas, pues el valor es normalmente muchísimo más alto. Acá también pueden ver un enlace, ahí pues también encuentran mucha información del trabajo. En Alemania también esa información que tú me preguntaste, acá hay esa página que es muy, muy recomendado y que está sucediendo en este momento en Alemania es que nos, tenemos unas profesiones en Alemania que nos hacen falta los expertos, entonces ahorita viene como un proceso que nosotros requirimos muchos expertos también del extranjero, entonces normalmente lo importante que hace el Estado es dar el ingreso al país, a los extranjeros más fácil, más que todo en unas profesiones como ingeniería, enfermería, donde realmente no tenemos suficiente nativos alemanes que están trabajando en esa profesión, entonces sí tenemos la necesidad de también contratar extranjeros en el país. entonces esa información digamos que son los requisitos, cuáles son las profesiones, también lo encuentran en esa página. ¿Dónde buscar trabajo? También otra vez aquí esa página, Jobburser Arbeitsagentur, es como una página del Estado y unas páginas más, pero eso les recomiendo, son los más principales, obviamente si ustedes se quieren aplicar para un trabajo en Alemania tienen que revisar el requisito del nivel del alemán, normalmente debe ser mínimo, mínimo un B1 para que pueden aplicarse para un trabajo, pero siempre depende un poquito de la empresa y de la profesión. Bueno, hablamos un momentico sobre los primeros pasos, si ustedes se quieren aplicar a un trabajo o si tienen que escribir una hoja de guía para el estudio, lo que sea, por favor, tómanse esa tarea muy serio porque los alemanes son muy estrictos con esos documentos que van a entregar en la solicitud. La hoja de guía tiene una forma muy particular y también en internet cuando tienen que escribir un día una carta de motivación, una solicitud, una hoja de guía, por favor, revisan cómo son los requisitos, cómo deberían estructurar su hoja de guía para que sea, digamos, aceptable allá en Alemania porque allá están muy, digamos, tienen muchas reglas que están como revisando y si algo está mal escrito en su aplicación, de una vez pasan al otro lado y realmente no van a tener la posibilidad de presentarse personalmente. Entonces, es mucho trabajo a veces escribir su hoja de guía bien, en la forma que debe ser, pero tómanse ese tiempo porque vale la pena. Lo mismo con la carta de presentación, tiene también una estructura muy importante que deberían cumplir acá con la hoja de guía muy importante, no más de dos hojas y con la carta de presentación normalmente también solo es en una hoja y también con la información más importante, lo que también les quiero recomendar, si ustedes se aplican a, no sé, 20 empresas al mismo tiempo, tómanse el tiempo y dicen bien cada empresa que hace la empresa para ajustar su carta de presentación según la empresa en donde se quieren aplicar. no mandan una hoja de guía con carta a 100 empresas al mismo tiempo porque ellos se dan cuenta. Obviamente también incluir sus diplomas que tienen los más actuales. Bueno, ustedes de pronto ya tenían primeras entrevistas en una empresa también, ahí también les recomiendo revisan muy bien en internet cómo es la forma de presentarse en Alemania con una empresa, qué hay que tener en cuenta, obviamente cómo se preparan para una entrevista, saber muy bien de la empresa dónde van a tener la entrevista y el comportamiento en general, pues, ya lo ven. y entonces les recomiendo tómanse ese tiempo también para prepararse con mucha anticipación para que estén bien preparados. ¿Una pregunta? ¿La obra de vida se pasa en inglés o tiene que ser en alemán también? Eso depende, depende del trabajo que se van a aplicar porque hay obviamente también empresas internacionales que el idioma principal es el inglés, obviamente no, la mayoría trabajan en alemán, piensan qué temas pueden tocar con su probable nuevo jefe y qué son temas que es mejor dejarlos afuera de la primera entrevista, por ejemplo, temas políticas, religión, dinero, familia, cosas muy personales, es mejor no tocarlos en la primera entrevista. ¿Había una pregunta? No distingue uno de los trabajadores alemán, pero ¿cómo distingue uno putearse o hostearse en alemán? Esa es la distinción. ¿Cómo lo puedes diferenciar? Digamos, no sé, dime una colaboración simple en alemán, un diálogo y otro usted. Ah, ok. Es como acá también, ustedes, ustedes usan usted, ¿cierto? Nosotros usamos sí, por ejemplo, eh, wie geht es inen, inen es en este caso, el usted, o wie geht es dir, dir, es entonces tutear, ¿sí? Pero pues, tienen que empezar con aprender el alemán porque no les puede explicar en completo cómo sería porque hay diferentes tiempos, obviamente, pero es más o menos igual como acá en el español también, porque ustedes tienen la forma con usted y la forma en tutearse, entonces, lo mismo en Alemania, pero lo más importante es cuando ya sepan algo en el alemán, siempre empiezan en no tutear, ¿sí? Siempre están más seguros si empiezan con usted y no tutear hasta que la persona mayor les ofrece el tú. acá otra vez unos enlaces en generales, si quieren también se pueden tomar una foto porque pues esos enlaces dan mucha información y pues ayudan mucho en el momento que se quieren de pronto aplicar para un trabajo en Alemania. Bueno, quiero contarles algo general que sí o sí les va a pasar. si ustedes llegan un día a otro país que es totalmente diferente a su cultura, como por ejemplo Alemania. Nuestra cultura sí es diferente en todos los sentidos, si sea en la universidad, en el trabajo, en la vida cotidiana, en diferentes cosas, el idioma es totalmente diferente, están muy lejos de su familia, entonces, cuando ustedes de pronto ya tienen un viaje planeado, van a estar súper felices, conocer otra cultura, viajar, hacer algo nuevo, pero a un momento van a llegar a un choque cultural que se sienten súper perdidos porque no manejan bien el idioma, su familia está muy lejos, de pronto desde el primer día no tienen un amigo, eso puede pasar, pero créanme que va a llegar el momento otra vez de la adopción, cuando ustedes ya aprendieron un poquito más del alemán, cuando ya se ubicaron, como lo han visto en la mapa ahorita de Alemania no van a estar, no son los únicos colombianos en Alemania, hoy en día, en todas las ciudades van a encontrar una comunidad latina, muchos colombianos, entonces, si quieren buscar ahí como un vínculo con otros de su país, pues también lo van a encontrar, entonces, viene el tiempo que ustedes se adaptan a todas esas cosas nuevas y lo pueden aprovechar. Bueno, eso fue muy rápidamente como una pequeña introducción al estudiar en Alemania, a un trabajo en Alemania, tengo el tiempo un poco limitado, les podría contar muchísimo más, también sobre la vida, sobre la cultura alemana, quiero por eso invitarles, cuando quieran nos siguen en las redes sociales del SPAG Institute porque cada más o menos dos meses hacemos charlas en nuestro instituto que están abiertos al público, cada dos meses con otra temática y como ya les dije también, vamos a estar hoy durante todo el día afuera con un stand y mañana vamos a estar también, entonces, si quieren, pueden pasar, preguntar, lo que quieren saber y bueno, ya tienen la invitación al instituto, nosotros manejamos cada mes una agenda cultural que es abierta al público, no tiene inscripción o un costo, entonces, por ejemplo, lo que nos queda para este mes es el Oktoberfest de la Cámara Colombo Alemana, el Oktoberfest es la fiesta más grande de cerveza en Alemania, en Munich y acá hace unos años la Cámara Colombo Alemana también está organizando ese evento aquí en Bogotá, no en nuestro instituto sino en un centro de eventos pero es muy recomendable este fin de semana 28, 29 de septiembre es muy chévere, muy divertido para conocer todavía un poco más de la cultura alemana, de las bebidas y de la comida alemana, entonces, eso nos queda para este mes, obviamente en octubre, noviembre y diciembre vamos a tener otra programación, así que les invito a seguirnos en redes sociales para que siempre estén muy atentos de nuestras actividades que organizamos para ustedes. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional de Educación Superior de Educación Superior